Se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición. Punto de acuerdo, único. Se exhorta atenta y respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuno Mayer, para que se atiendan las demandas del personal voluntariado perteneciente a la Coordinación Sectorial de Educación Prescolarizada, para establecer una mesa de trabajo con la finalidad de que se restablezca el sistema de educación de modalidad no escolarizada en los niveles educación inicial y preescolar. Los que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. ¿Abstenciones? No aprobada la propuesta, diputada presidenta. Lamentablemente, diputados del PRD y del PANAL votaron en contra de este punto de acuerdo. Acabe mencionar que el diputado del PANAL es Juan Gabriel Borchado Acevedo, quien fue secretario seccional de la ONCE del CENTE, que representa al personal de apoyo y asistencia a la educación de la CEP, que supuestamente es el representante de responsables de módulo que laboran en esta modalidad no escolarizada. Y nos llama la atención su voto en contra cuando él proviene y se dice de un partido que supuestamente defiende la educación pública. Estamos aquí ante una situación en la que se plantea la desaparición de un servicio que lleva más de 32 años de existencia y que ha beneficiado a miles y miles de niños y niñas menores de 0 a 6 años de edad. Hay una serie de violaciones a los derechos laborales para el personal que labora en este tipo de modalidad, como es que no les paguen meses que ya trabajaron, que no les paguen pasajes, que no les proporcionen material de papelería, de difusión que requieren, que les retrasen sus pagos, que no les paguen vacaciones, es más, que ni siquiera sean considerados como trabajadores con derechos. Y solicitamos que nos apoyaran a exhortar al secretario de Educación Pública a que explicara por qué se pretende desaparecer esta modalidad no escolarizada cuando se tiene un presupuesto que está aprobado hasta el 2018 y sin embargo la Coordinación Sectorial de Educación Preescolar decide que a principios de este año se suspenda indefinidamente el servicio. Solo pedíamos que se presentara al secretario de Educación Pública esta explicación de por qué suspende un servicio que beneficia a más de 36.000 familias en un trimestre. Estas familias reciben este servicio por parte de un poco del personal de la Secretaría de Educación Pública de Plaza y otro poco y un tanto más por personal voluntario. Desde 1992 el proyecto neoliberal ha generado una reducción presupuestal a los servicios educativos. La política gubernamental ha adelgazado el gasto público como es que los pseudo representantes votan en contra de una petición que ni siquiera es discutida. Estos pseudo representantes dicen provenir del sector educativo pero sin embargo lo que hacen es depender los intereses del Estado.